hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal de prende con pablo en este vídeo te quiero responder las preguntas frecuentes aunque hay las preguntas que me hacen con mucha frecuencia la primera pregunta que me hacen es pablo si es intelligent prime capital es un broker porque solamente puede enviar el dinero a través de criptomonedas entonces en el vídeo de la presentación yo expliqué que inteligencia prime capital efectivamente es un broker pero no es solamente es eso ok inteligencia prime capital en realidad es una empresa fintech si nosotros revisamos el pdf inteligencia prime capital y acá nos dice que es una empresa fintech ok entonces nosotros podemos agarrar buscamos fintech en google que pongo arriba fintech y acá me aparece tecnología financiera fintech fintech o tecnología financiera es una industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión entonces aquí bajamos un poquito más y acá nos dice qué son las fintech el término fintech surge de la unión de dos palabras en inglés finance y technology y se refiere al uso de tecnologías de la información a la hora de ofrecer productos y servicios financieros ok y esto es importante porque dice a la hora de ofrecer producto el primer producto que nosotros conocemos es justamente el robot aquí está el ibot es el robot de trading que nosotros venimos utilizando actualmente entiendo que ellos van a sacar un nuevo producto que se llama hiper cloud ok que está aquí esto todavía está en una función de beta no todavía no está funcionando correctamente pero ya próximamente lo van a anunciar ok con esto les quiero decir que interigencia prime capital no solamente es un broker sino que es una empresa fintech es decir el primer producto que ellos han lanzado es el robot pero adicionalmente ellos quieren sacar varios productos ok listo esa es la primera respuesta la segunda respuesta cuando yo les expliqué en un vídeo anterior en el vídeo de justamente de que les dije cuáles eran los pasos para poder crearte la cuenta de pasar el k y c no les explique todo eso ahí justamente les indique que cuando tú te creas la cuenta lo primero que tú tienes que hacer es envías el k y c es decir envías tu documento de identidad por ambos lados y ellos te van a mandar un correo electrónico indicándote que ya lo recibieron ok y también te van a mandar otro correo no indicándote que ya lo aprobaron esos dos correos ya no los están enviando ok eso ya no lo están haciendo entonces cuál es el procedimiento ahora si tú deseas realizar una inversión en inteligencia capital ahora el procedimiento es te creas la cuenta envías tu documentación y inmediatamente envías el dinero a la página envías el dinero para comprar el robot y para hacer la inversión una vez que haces eso recién ellos te van a validar la cuenta yo voy a entrar rápidamente a mi cuenta acá yo les quiero comentar otra cosa cuando tú envías el dinero a la página ok tú como tú ya sabes para enviar el dinero a la página yo ya envié mi caicé todavía no me la prueba pero yo ya lo envié ahora necesito enviar el dinero a la página qué cosa es lo que tengo que hacer me voy acá donde dice transacción y me voy a esta opción que dice funding apenas ingresas a esta pantalla hay veces que aparece esta pantalla después de unos segundos inmediatamente cambia como pueden ver a esta página de acá ok pero ustedes no tienen que hacer nada pero si fuera el caso que no llegara a ser el cambio inmediato entonces ustedes simplemente le dan f5 o 6 actualizan la página y si aún así no cambia pueden entrar ustedes en modo incógnito en la parte superior el lado derecho de google chrome aparecen unos tres puntitos presionas ahí le das en modo incógnito y ingresas a la página ok esto se debe a que la página en estos momentos están realizando unos cambios porque por el nuevo producto como ya comenté hace un momento que están lanzando que están haciendo simplemente unos cambios pero no el problema tú tienes estas dos opciones puedes enviarlo a través de usb o a través de bit ojo acá si tienen que tener mucho en cuenta algunas personas están enviando desde sus wallets yo les dije anteriormente si ustedes es igual utilizando en la red de rc20 esa es otra red acá les están poniendo que rc20 si tú envías desde otra red que es la rc20 cuando llegues acá el dinero ese dinero no va a llegar simplemente se esfumó lamentablemente por eso acá les están poniendo que es la red de rc20 ok eso ustedes tienen que identificarlo bien entonces una vez que has enviado el dinero y aquí el dinero va a llegar va a llegar acá donde dice usd wall justamente donde aparece el recuadro rojo ok entonces lo primero que tú tienes que hacer es comprar el robot entonces tú te vas acá donde dice suscripción acá tienes tres robots ahorita como ustedes ya saben hay una oferta donde justamente está todos los robots están con 30% de descuento por eso están a estos precios de acá pero acá sí les quiero hacer una observación este robot de brillan bot actualmente lo han comprado 1518 personas este genus bot actualmente lo han comprado 138 mil personas y este smart bot lo han comprado 787 personas si nosotros sumamos todo ok la cantidad de personas más o menos para que tengan una idea son más de 137 mil personas que están invirtiendo en esta empresa anteriormente cuando yo hice el vídeo de la presentación de esta plataforma éramos me parece que 17 mil entonces cuando tú hacías alguna operación dentro de la plataforma era inmediato ahora como somos más personas esto está demorando más ok entonces es por eso porque justamente en ese vídeo que yo les dije anteriormente yo hacía una operación inmediatamente se refrescaba ahora tenemos que esperar hasta 24 horas para que se refresquen algunas cosas y esto es justamente esto porque cuando yo compro el robot efectivamente se va a ver que yo ya lo he comprado y envío el dinero a la cuenta de mt4 me voy aquí a dashboard y envío el dinero desde aquí de usd wallet y lo envío acá a la cuenta de mt trading capital el dinero no llega nosotros lo vemos en cero que no envían no llega nada y algunos entran en crisis me escriben me dicen para lo que está pasando el dinero no llega entonces tranquilos nomás ese proceso está demorando hasta 24 horas ok tienen que esperar si ustedes quieren ver si ustedes lo han hecho bien qué cosa es lo que ustedes tienen que hacer simplemente se van acá al lado izquierdo dice account y se van a la primera opción que dice mt4 accounts presionamos aquí aquí corremos toda la derecha y nos aparece este botoncito que dice manager presionamos acá y nos vamos a la cuarta opción que dice view transaction history ok ingresamos aquí aquí en esta parte de acá nos va a aparecer justamente todas las cosas que nosotros hemos venido haciendo en este caso bueno acá yo lo tengo tapado porque aquí me aparecen otras cosas pero acá te va a aparecer primeramente aquí debajo de esto te va a aparecer el número de la operación la fecha tu correo electrónico tu nombre y acá te va a decir que has comprado el robot ok que te va a aparecer el estatus de lo que has comprado el robot te va a decir aprobado pero también te va a aparecer otro que te dice que estás enviando el dinero desde tu cuenta de usd wallet y lo estás enviando a la cuenta de mt4 y es el estatus te va a decir pendiente ok entonces simplemente es eso que está en pendiente tiene que ser aprobado y ese proceso está demorando hasta 24 horas es lo único que ustedes tienen que hacer no tenga que hacer nada más ok pasamos recibiendo el tema entonces otra pregunta que me hacen llega el día viernes el día viernes te generan tour tu ganancia no te dicen cuánto dinero estás ganando recuerda que todos los días viernes hacen el corte de la semana el 80% de las ganancias te lo quedas tú y el 20% se lo queda la empresa de ese 80% te lo van a dar aquí a tu wallet usd wallet si tú deseas tú puedes hacer interés compuesto es decir este dinero lo envías para acá ok pero cuando lo envías de nuevo pasa lo mismo ese dinero no llega lo ves acá que desapareció de acá de usd wallet y tampoco no lo tienes acá recuerda tienes que esperar hasta 24 horas ok eso es como está pasando ahora y esto porque se debe porque ahora somos más personas y ese proceso es manual anteriormente éramos como te digo cerca de 17 mil personas ahora somos más de 137 mil entonces ese proceso toma tiempo ok es así como está pasando la otra cosa cuando solicitan un retiro nos vamos aquí a transacción y nos vamos acá donde dice withdraw wallet acá me dice cuánto es lo que yo puedo retirar en este caso yo tengo 1017 dólares recuerden que para solicitar un retiro sea el retiro que sea la cantidad que sea el mínimo retiro es 10 dólares ok eso es lo mínimo que yo puedo retirar yo pongo acá por ejemplo uno y acá me dice el retiro mínimo es 10 dólares y acá si les quiero hacer mucho énfasis esta página intelligence bank capital solamente funciona en inglés muchas personas yo sé y lo entiendo dentro de mi página tienes la opción para ponerla en español pero no lo haga esta página no funciona en español que solamente funciona en inglés y por qué les digo esto porque ustedes lo traducen traducen la página o de lo contrario lo seleccionan la opción español cuando se va aquí en la parte de abajo presionan acá donde dice send code ese correo nunca llega entonces ustedes tienen que usarlo en inglés otra cosa que también está pasando es que muchas personas se han creado sus cuentas con correos corporativos o lo contrario con con correos con hotmail con yahoo me entienden y esos correos en la mayoría de los casos no en todos pero en la mayoría de los casos no llega entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es poner un ticket en soporte recuerden que para poner un ticket lo escriben aquí en la parte de abajo presionan ahí y ahí les va a poner pedir su correo electrónico y su nombre ustedes lo ponen y ahí lo reporta si no les hacen caso apóyense con su patrocinador con las personas que los invitó para eso su patrocinador para que los pueda ayudar cuando ustedes tienen algún problema ok entonces envían los códigos y listo y el último punto y no menos importante es una pregunta que muchas personas también me vienen haciendo y tiene que ver con la inversión que yo he hecho en este caso como ustedes pueden ver yo tengo una inversión más de 10 mil dólares ok bueno ya adicionalmente tengo ganancias no que ha sido de esta semana pero si yo deseara retirar mi capital yo deseo retirar en este momento digo yo ya quiero salirme de la plataforma de la empresa yo quiero retirarme quiero retirar mi capital puedo hacerlo o no puedo hacerlo la respuesta es puedo retirar el 80% el otro 20% se queda en la empresa porque es así ahora recuerden que cuando ustedes invirtieron ustedes entraron ok y ustedes invitaron a alguien invitaron a josefina josefina hizo una inversión de mil dólares digamos que ustedes recibieron el 10% es decir o sea el 10% de mil serían 100 dólares ustedes obtuvieron el bono de 100 dólares entonces josefina internamente ya no tiene los mil dólares ahora tiene 900 dólares me entienden y si josefina decide retirar su capital sus mil dólares la empresa dice pero cómo voy a devolverte a ti mil dólares si le acabo de dar 100 dólares si a ustedes le han dado 100 dólares me entienden entonces una manera para protegerse la empresa lo que está haciendo es tú puedes retirar el 80% y el otro 20% se queda dentro de la empresa ese 20% va a seguir produciendo hasta que puedas retirarlo completamente y eso tú lo puedes donde tú lo puedes ver yo por ejemplo entro aquí donde dice transaction y me voy acá donde dice internal trans entonces aquí al lado derecho dice withdraw presiona aquí me dice ustedes vieron que yo tengo una inversión de 10 mil y acá me dice de que puedo retirar en este caso 8 mil 696 que es lo que significa acá el 80% sería 8 mil pero ya ha ido pasando pasando el tiempo y conforme va pasando el tiempo ese 20% que se queda la empresa se va a ir desbloqueando en el tiempo ok se va desbloqueando o sea no te digo que de de un mes o 15 días o tres semanas sino se va a ir desbloqueando en el tiempo entonces tú tienes que ir viendo acá conforme vaya pasando el tiempo cuánto vas a poder retirar ok eso es lo que tú tienes que hacer listo entonces espero que les hayan entendido he tratado de explicar las cosas más más importantes las cosas que me preguntan con mucha frecuencia ya si tienen alguna duda o alguna consulta adicional me escriben en mi grupo en telegram listo bye bye